Tiene la deferencia de atendernos Viviana Barilá, que es gerenta de sustentabilidad y de asuntos públicos de Metrogas. Viviana, Mario Nacinovi, saluda, gracias por atendernos. Hola Mario, ¿qué tal? Muchas gracias a vos por este espacio. Bueno, muy bien. Yo decía que había un tema que estaba en el título de esta nota, de esta entrevista, que es solidaridad. ¿Qué es instalaciones solidarias? Ya viene de 2018. ¿A cuántas personas ha beneficiado? Y además, podríamos darlo como una bajada o un subtítulo, le ha cambiado a mucha gente, Viviana. Sí, instalaciones solidarias es un programa que desarrollamos desde Metrogas, desde el año, como bien vos decías, desde el 2018. Es un programa que lo que busca es facilitar el acceso al servicio de gas natural a organizaciones sociales, realizando ya sea mejoras de las instalaciones internas de gas existentes o desarrollando instalaciones nuevas. Tiene, en lo que va desde 2018 hasta aquí, hemos trabajado o han pasado por el programa más de 28 organizaciones. ¿Qué es lo que tratamos de hacer con este programa? Aquellas organizaciones, principalmente lo que son comedores y merenderos que prestan el servicio de alimentación o de asistencia, tratamos de acercarnos a ellos y poder brindarles la posibilidad de contar con el servicio de gas de red que les permite a ellos mejorar las condiciones en las que prestan servicio. Estas organizaciones son organizaciones sociales que trabajan mucho en lo que tiene que ver con la inclusión, el empleo, la educación y trabajan con distintos segmentos de edades, ¿no? Desde niños, adolescentes, jóvenes y hasta adultos mayores también. Hay 28 organizaciones. ¿Esto está limitado o este plan se puede ampliar? En realidad, nosotros este año vamos a continuar con el programa. La idea es seguir avanzando con el programa. Es un compromiso que asumimos como empresa. Es un programa que forma parte de la estrategia de compromiso con la sustentabilidad y con la comunidad principalmente. Este año estamos queriendo ampliar, como te decía, son 28 organizaciones, pero que tienen un impacto sumamente importante porque estamos con esto beneficiando a más de 5.000 familias. O sea, que la gente puede acceder al servicio que prestan estas organizaciones. También hemos visto cambios incluso que tienen que ver con la mejora en las viandas que se les entregan, las dietas, pueden tener previsibilidad para cocinar. El programa lo que cubre principalmente es esto que te decía, cómo acercarles, financiarles la instalación interna de edades. Y para poder participar del programa, las organizaciones tienen que tener ciertos requisitos, cumplen ciertos requisitos que nosotros los contemplamos, principalmente porque, bueno, siempre, digamos, la demanda es mayor que lo que podamos hacer nosotros. Hay un compromiso de continuidad, pero bueno, de cada instalación es única, tiene determinadas características que hacen también que impacten los costos de financiación también. Dos cosas. Uno. Este programa abarca el área de cobertura que tienen ustedes. Exactamente, sí. Todo lo que es Capital Federal y los 11 partidos del conurbano Zona Sur, que van desde Avellaneda hasta Ezeiza, quedando afuera Gran La Plata y La Matanza. Bueno, ¿por qué no señalás cuáles son esas condiciones? Porque a lo mejor están escuchando algunas organizaciones que podrían acceder o además seguramente ustedes tienen un sitio donde poder consultarlo con más detenimiento. Tal cual, tal cual. Sí. Nosotros, los criterios, principalmente, un criterio clave es el criterio técnico. Y esto tiene que ver con que la red de gas pase por la puerta de la organización, que solo sea una conexión interna, porque tiene que haber una red existente en la manzana donde está ubicada la organización, ¿no? Es la condición clave para que después puedan acceder al servicio. Otra cuestión importante es el grado de formalidad que tenga la organización, ¿no? Nosotros tratamos siempre de ir a organizaciones que tengan cierta trayectoria, tengan cierta estabilidad también en su funcionamiento, porque lo que nosotros hacemos es financiar la instalación interna, el consumo y los costos posteriores a la instalación son de la organización, ¿no? Entonces también buscamos que sean organizaciones donde puedan hacer frente al consumo que van a tener. Y también esa formalidad tiene que ver con la tenencia del lugar o del espacio donde funcionan, porque muchas organizaciones por ahí son las casas particulares de las personas. Entonces es muy complejo explicar que se beneficia una organización cuando se está haciendo una instalación a una persona en particular, lo que tratamos que sean organizaciones con cierto respaldo institucional. Otra cuestión importante es la cantidad o el alcance que tiene esa organización, o sea, qué tipo de actividad desarrolla y cuántas personas asisten. No es lo mismo una organización que brinde servicio de comedor a más de 300 familias que una que son menos familias o presta otro tipo de servicio, ¿no? Donde el gas es una condición necesaria para funcionar, ahí también estamos presentes. Entonces esos son básicamente en general los criterios. Igualmente, como bien me consultabas, nosotros tenemos una dirección en la web donde las organizaciones que nos puedan estar escuchando puedan inscribirse, que se llama instalaciones-delmediosolidaria.metrogas.com.ar. Ahí ingresan en la página y pueden conocer cuáles son los requisitos. Ahí se completa un formulario. Ese formulario nosotros lo analizamos, lo evaluamos y nos ponemos en contacto con las organizaciones para conocer un poquito más. Y así a poder ayudarlas y acompañarlas en caso de que podamos avanzar con ellos con la obra. Bueno, la verdad es una acción incomiable. Reiteramos que desde el 2018 hasta ahora, de 2018 hasta ahora, ya a través de las organizaciones ha beneficiado a 5.000 familias. Y lo último que yo diría, esto lo digo por mi cuenta simplemente porque estamos ya, se está yendo el verano, viene el otoño, no obstante que vamos obviamente a insistir un poco más adelante en el tema, simplemente una línea, recomendar a la gente que no espere al último momento y que vaya haciendo un chequeo de sus artefactos en vísperas justamente de tener todo listo cuando lleguen los primeros fríos, ¿no? Tal cual, tal cual. Bueno, una cuestión importante a tener en cuenta, Mario, que también lo reforzamos a través de este programa, es concientizar sobre la revisión periódica de los artefactos y mantener siempre las instalaciones de gas en condiciones, principalmente para evitar accidentes y obviamente el mayor enemigo que tenemos que es el monóxido de carbono, ¿no? El enemigo silencioso que todos sabemos que es el monóxido de gas que se produce de la combustión, en este caso el gas natural, de la mala combustión, entonces ahí siempre no solamente es un mensaje que transmitimos a nuestros clientes, siempre a la comunidad y bueno, también lo reforzamos a los comedores y merenderos a los que acompañamos también y también aprovecho el espacio que me das para que esto llegue a todos los hogares de los que están escuchando y que siempre tengan el cuidado de hacer el mantenimiento preventivo de artefactos, de mantener despejadas las rejillas de ventilación y bueno, y utilizar los artefactos para lo cual fueron diseñados, ¿no? No un horno para calefaccionar o secar la ropa, sino que bueno, tener los cuidados y los recaudos necesarios para evitar accidentes. Bueno, Viviana, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hoy queríamos... No, Mario, un placer. ...este tema porque me parecía que es una iniciativa encomiable. Y será hasta la próxima. Muchísimas gracias. Igualmente, bueno, ahí estaba Viviana Barilá, es gerenta de sustentabilidad y asuntos públicos de MetroGas.